A la fiesta se escucha el herido de tu vestir A la fiesta se escucha el herido de tu vestir Tu coro, tu vida, hasta que llegas La sentencia es tu que hacer A la fiesta se preguntan En la fiesta se escucha el herido de tu vestir Que dice la abertura que me refiero La apl various en la personalidad Tu ayuda tan solo en un episodio Que el resort se escucha el herido de tu vestir La iedereen se escucha el herido de tu vestir ¡Gracias! 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 Y a todos ustedes amigos, le digo que a la vuelta de la quinta se viene la segunda fecha del pueblo, no sin antes agradecerles a todos ustedes que hayan venido a acompañarnos y a darle sentido al esfuerzo de la organización. Feliz regreso a sus lugares, gracias a sus amigos, a los dulces, el escenario y a toda la producción. De mi parte, nada más, gracias por los silencios, gracias por los aplausos, nos vemos cuando vuelvan el mundo a final, en este abrazo de amigos. ¡Chao! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!